Música Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras Decidí otra golpear como te lo merecía Ahora todo va a cambiar y el amor que te tenía Para un trago que será, buscaré una nueva vida Ahora recibirás el tanto que me dices Te vas a recordar, llorarás muy triste Te vas a reprochar, no sé de cobarde Quiero regresar, pero ya será muy tarde Mi contragolpe será, el que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será, el que te va a hacer llorar Vas a fallarme por haber a suelo parar Sufre Vaya, blanca Chino Mi contragolpe será, el que te va a hacer llorar Mi contragolpe será, el que te va a hacer llorar Vas a pagarme por haber a suelo parar Utragrame por haber a suelo bumper ¡Bio, rico! No, quiero un sabor De vuelta Quiero un sabor ¡Puede el buen sabor! La enozo Suh Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será el que te va a hacer llorar Vas a pagarte por haber algo mal ¡Gracias!